¡Suscríbete al canal! Bueno, pues quiero decirles, amigos, que quiero ofrecerles una disculpa pública aquí a mi amigo Zael Maldonado y pues también ofrecerles una disculpa a todos sus fandoms, a Team Zaelite, a las amistades y pues todos ellos, el Zael, Maldonado y sus amistades y el Team Zaelite pues son mis patrones así que pues, pues perdí, amigos, y pues vale roya perder ¡Salud! ¡Ay, qué bicho y verga! A la vez se me ven los huevos, Arturo Soy una mujer muy sexy ¡Suscríbete al canal!